¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Dragon Ball Xenobars Y... vamos a continuar un poquito más de historia, ya que... Luego no avanzamos mucho historia Les quería comentar cosillas desde la anterior que he estado entrando a ese árbol para repetir misiones Y están perdidísimas de pasar en Super Mega Chirindongo Las primeras dos pues ya las pasé y las demás pues... Quedo en A... o en B... o nada más no puedo, no puedo Así es que vamos a continuar y ya después les enseñaré los avances más previos Ahorita los estoy grabando un poco más seguidito, no van a ver mucho avance desde el capítulo anterior de Ayo 37 Subí un nivel y vamos a subir puntos Mejorar atributos Eh... habilidades pues no tengo, no he estado aprendiendo nada porque he estado aquí Y... y vamos a ver con Dragon Ball Xenobars Vamos a dar los putazos wey, putazos Año 767 ¡Ya está! Año Junior No hasta subí Nunca llegué a ver tu verdadero poder. Qué lástima. No es lo mismo lástima que lástima. Ya valió verga el Gohan. Es el único Gohan chido. El anterior de Dragon Ball de la saga de Frisier es una mierda. El de los Saiyajin de Radix es aún peor. Cuando llega Nappa y Vegeta es aún una más mierda. Este es el único Gohan que vale la pena. Se agarran unos apotazos, güey. A ver si tengo el poder. Porque si Frisier me dio una pinche madriza. Esta debe estar peor. Espérate. Güey, qué pedo. Güey, no seas mamón. Ya pinche Frisier, hijo de tu pinche madre. Pero záfate, no te metas en todo el puto combo, güey. ¡Vamos! ¡Carga! ¡Noooo! 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 ¡Quita tu puta defensa mamona. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Noooo! 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 ¡Ponga tu puta defensa mamona! Tema, droga una... 原 lapina. ¡естоci希! Corre! ¡Toma! ¡Cочьoso! Ahora entonces, el otro día es la de la01ía. ¡Vamos! ¡Noooo! ¡Colera! ¡A!? ¡Ahí está ahí está ahí está ahí está! ¡Ahí está ahí está ahí está! ¡Pingche Frisier me la pelaste! ¿Qué? 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 Eso quiere decir que estuve de la... O sea que eso quiere decir que me fue de la chingada ¡Cero de acabar con esto! ¡Quítate puto! ¡Ah, bien, bien! ¡Estamos viviendo! ¡Nos vemos la próxima vez! ¿Qué es eso? ¡Puedes ir a mi mal! ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué el puto Trunks nunca viene? Derrota a Mr. Satan ¿Qué? 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 No, no, no ¡Mister Satan! ¡No seas gacho! ¡Tu vas a ser mi maestro algún día! ¡No seas mamón! ¡Vamos! ¡No! ¡Mames! ¡Pero haz tu puto poder, wey! ¡Vamos! Necesito un poder super especial del... de Ultimate, de... pero de ataque... ¡Chido! ¡Vamos! 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 ¡Ven por aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado, Goku! ¡Cuidado! ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Muérete! Pinche míster satán mamón He listo, transformarme No, tú qué poder vas a tener, ni qué chingados Me echó un estatus Ahí está No esperaba divertirme tanto contigo Fin Despejado Rangose, genial Es decir, que estoy del nabo Lo bueno es que mi maestro Tenxin Han me va a enseñar algo nuevo y lo más seguro Derrota a míster satán, ¿por qué? Neta muy reyata míster satán Mierda Mierda Benche míster satán Bro Siete esto Soy más fuerte Pégale, pégale, pégale Rómpele, Smouser No te la mames No, el Hayuke no Bueno, tal vez así Pose No ¿Qué está haciendo Mr. Satan? Tranquilo, viejo Muérete, pinche Mr. Satan, mamón Pero quítate el poder Ahí está, ahí está, ahí está Muere, muere, bicho Ya, pobrecito Mr. Satan, ya déjalo en paz Si no, después no me va a quedar entrenado Mis maestros deben de ser Todos los humanos humanoides de poderes fuertes No hay muchos Rangos, ahí otra vez Es que está bien perro ¿Cuánto tengo que subir de nivel para pelear ahí? Ah, las misiones secundarias Ahora entiendo Yo soy débil, no mames Derrota a los seis células ¡Vamos! ¡No, otra mames! ¡No! ¡No, esta mire! ¡No, otra mire! ¡No, otra mire! ¡Histos segundarios! ¡No, otra mire! ¡Vamos! ¡No! ¡Ya empezó a cantar el estúpido gallo! ¡No! ¡No! ¡Esto es el poder! ¡No! 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 Pérdese. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Sí puedo! ¡P*** madre! Ahí está el otro. ¡No, creo que no! Pero pégale, güey. Maestro Denshinhan, por favor. ¡Irúdeme! ¡Pero pégale, puta madre! ¿Por qué no haces ningún puta ataque? ¡Soy tan débil! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mátalo! ¡Pero mátalo! ¡Mátalo! ¡Vamos a ver! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Eso! ¡No! ¡No así! ¡Perfecto! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡Pero mátalo! ¡No los dejes a uno de vida! ¡Está complicado este pedo! ¡Ahora aquí! ¡Felicción! 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 ¡No mames! ¡Ahora compran! ¡Gohan, por favor! ¡Pero no hablan de molestistas! ¡No! ¡Felicción! No mames Gohan por dios haz algo No te las mames Vamos No, este no me sirve R 1 No No era de vida Tengo que repetir todo Vamos a ver si es desde nada mas ese punto o todo Si no voy a por potis Es todo otra vez Puta mas Voy por pociones Es un instante No de hecho no puedo eh Nada mas voy a llegar Porque si no creo que me hace volver a hacer todo Voy a llegar a la parte en la que estaba Y ya Ok Estamos de regreso aquí Puto me lo cancelo No Lo hechas porque no puedo volar Ven aquí no seas mamon Pero que putas mamones No se pueden quedar quietos Mira 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 pinches el Mamon No se me dice No se me arrojan No se me arrojan No se me arrojan No se me arrojan en ese plan, pinches el mini junior chinga ahí está putos pero no lo avientes chinga pelas no, que hijo de eso pinche mal, porque sale como pedo como si de verdad fueran una super maquina inteligente mamá se la viven poniendo defensa no, Gohan déjate de mamadas y ayúdame hijo de puta madre si se van a estar alejando voy a tener que usar la otra pinche habilidad arriesgando que el otro pendejo bicho me madre a ver ven para acá ven aquí ven aquí déjame ahí está ven aquí ven aquí no te las mames ven aquí Gohan no te mueras puta madre estuvo a punto despejado no te mueras no te mueras no te mueras subes de nivel a huevo putos a huevo aquí subes en shinga no me salta en shinghan espero que te orgulloso de mi nada sale como queremos es porque es el hijo de Son Goku que otra vez es muy hercante eres más fuerte puedo sentir tu energía solo solo su energía reconectada tu energía vaya vaya hasta hasta que jovencito se le ocurrió aparecer hijo de la chingada tengo que estar haciendo su trabajo pinche mocoso gohan no te digo tron no te vayas a pasar mamón no no se que es eso puta madre te vayas no me No hemos bajado nada. Este pinche tronco me pega. Puta madre. ¿Que es eso puta madre? ¿Que es eso puta madre? Vamos. ¡Pelea puta! ¡Pelea! ¡Ese pinche poder no sirve de nada! Maestro Tan Shin Han. ¿No era igual que el otro? Tan Shin Han ya me entreno. Es el... El otro. El otro güey. Si es el Tan Shin Han. El del poder este. Esta pinche hoja. Vamos. Esta madre. Vamos. No. Haz algo. Pinche tronco. No. 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 ¡Vamos! 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 ¡Me necesita un poder! ¡Un poder! ¡Cárgate! ¡No chingada madre! ¡Tienes que sacar tus putas mamadas! Para no perder, ¿verdad? ¡Corre! ¡Muérete! ¡Muérete! ¡No! ¡No! Gohan Strong's, cabrón! ¡Ayúdame! Y no hace falta que venga la mirra o la carra o la perra esta vieja cabrona Por poco, por poco Siguiente, todavía hay siguiente Ya llevo más de 30 minutos No te pases de lanza Todo sea por la historia No te pases de lanza 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 Si no te pases de lanza ¿Ese otro personaje? ¡No! ¿Ese otro personaje? ¡¿Eres uno o alguien debiste ahora?! ¡¿Losotros supuestamente está atentado?! ¡Está bien! ¡Ese otro personaje está desapareciendo! ¡Dú� por conmigo! ¡Infinite el backstage! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡En fin! puta madre Gohan pendejo lo dejaste para que sientes puto que te guarden tu poder no me lo muevas pero no mames Gohan no seas pendejo vamos vamos no me lo cortes puto que chingas a tu madre y me pita toda la defensa que pedo no corre corre pendejo no mames no no mames no corre no jodete vamos Gohan no seas puto es un buen para nada es casi cuarenta minutos de video ¡No! Bueno, fue ahí. ¿Ya no fue así? ¡Ya no fue así! ¡Gokú, tú puedes! ¡OLIÓAYUMAILLA!!! ¡Gahhh! Valla, vaya, vaya. Solo me cansé. ¡Ey! ¡Tenshinhan, esas manos! Adiós, guerreros. ¡Ya no quiero nada! ¡Eres un pendejo pinche Trunks! Bueno, gente, yo me despido, según se dejar su pulgar arriba, para este video de la saga de Freezer. De hecho, deberían ser los androides. No tenemos a los androides. Y nos veremos en un próximo video de Dragon Ball. Así es que nada, gente, nos vemos. ¡Adiós! ¡Adiós! Ahora nos toca pasarnos misiones de secundarias para conseguir cositas extrañas y randoms. ¡Adiós, gente! ¡Bye!